Bueno, ahora te vamos a explicar la fase de evaluación. Verás que te han sido asignados varios compañeros para evaluar. Selecciona uno de ellos y visualiza su trabajo. Después te aparecerán los criterios que debes evaluar. Marca el que consideres oportuno en cada caso. Y al finalizar, deberás realizar un comentario de retroalimentación. Recuerda, intenta ser positivo y trata siempre de buscar los aspectos que puedan mejorar el trabajo del compañero. Ahora solo te falta repetir estos pasos con los demás compañeros que te han asignado. Y esperar la evaluación global de tu trabajo y de tus evaluaciones.